¡Suscríbete al canal! Entre vítores y aplausos, simpatizantes del distrito de Chulucana recibieron a su actual alcalde, Ramón Montenegro, luego de haber escuchado la sentencia de la Corte Superior de Justicia de Piura, que falló a favor del alcalde. Luego de unos minutos, Ramón Montenegro se dirigió a todo el pueblo de Chulucanas a los medios de comunicación de Piura. Amigos del campo, amigos de la ciudad, amigos de la prensa aquí de Piura y amigos de la prensa de Chulucanas, cuando uno tiene bien fortalecida y bien alimentada la conciencia de los actos que uno hace, no hay nada que temer. Esto es algo que para el pueblo es un premio, para Montenegro es un compromiso más de trabajar mejor de lo mejor. superar, superar estas metas, esto es parte de la lucha que hacemos para hacerle una verdadera campaña de trabajo a la corrupción, contra la corrupción de estos candidatos que han perdido. La verdad que haber escuchado una sentencia después de tiempo de que dejése el policía tan contundente, tan decisiva, tan afirmativa y tan legal, legal porque no hay un solo vacío legal, donde nos da la confianza, no por única vez, nos da una confianza de que hay un poder judicial que no se ha dejado manejar y que por el contrario ha sido respetuoso de los principios legales, uno de ellos el principio de la inocencia, otro de ellos es que no se puede sentenciar a alguien sin ninguna prueba, en este caso no había ninguna prueba, la prueba que pidió el Ministerio Público la quisieron esconder allá en Chulucanas y la escondieron y no le dieron importancia, pero acá nuestra defensa técnica, a Quintamil la agradezco mucho y pido un fuerte aplauso para todos los presidentes. El alcalde de Chulucana, Ramón Montenegro, hizo un llamado a la Contraloría General de la República indicando que no le cerrará las puertas a las investigaciones respectivas. Gracias. 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 Gracias.